Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días, el señor don Manuel Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, soy del departamento jurídico de la compañía de seguros Y he recibido, bueno, pues el trámite de ustedes que reclaman lo del robo de la... Exactamente Vamos a ver, ¿esto cómo ocurrió? Vamos a ver, yo el taller lo llevo a mi hijo y es el que está en la puerta del taller y yo estoy aquí dentro de la oficina con lo cual me lo comunican cuando ya el coche lo han echado en falta Es decir, que el coche desaparece... El coche desaparece de la puerta del taller De la puerta del taller Y esa es la cuestión Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Yo lo que quiero es que tengo que pagarle un coche a un señor que me lo ha traído a reparar Correcto Eso es lo que yo quiero Que tengo, además lo pone en la póliza que tengo cubierto no solamente el taller sino la puerta del taller las plazas que tengo Bueno, vamos a ver, señor Manuel El problema está aquí bien claro y es que usted quiere que yo le pague un coche para su cliente Exactamente Y yo automáticamente le voy a decir que en qué mundo vivimos que usted cree que yo le voy a pagar a usted un coche Entonces, ¿qué seguro tengo yo hecho? No, no, el seguro que tiene usted es que si esto hubiera ocurrido dentro del taller otras situaciones estaríamos hablando Entonces, si ustedes se piensen que nosotros aquí en la compañía de seguros es que no sabemos trabajar o es que vamos a hacer cargo de algo que no nos corresponde están ustedes equivocados Yo no estoy equivocado de nada Yo ahí solamente he leído que pone que tengo cubierto la entrada del taller los puestos que aparquen ahí Que no, que no, que no que no, le estoy diciendo que no, señor Pero que lo pone, eh Que no lo pone Que no lo pone Que tengo yo aquí la póliza como que no lo pone Usted tiene la póliza la 3467 que es la que tengo yo aquí ahora mismo que la cual queda certificado El documento es la mano Si es que aunque tenga usted Venga, ya está, déjame hablar No, no, no Es que me deja usted hablar y soy abogado Habla usted más que los abogados Oiga Coño, estamos dos señores que estamos defendiendo unos intereses Claro, estamos defendiendo Usted es el abogado y yo soy un propietario Vale, pues usted es un propietario y vuelvo a repetirle de que infórmese bien con el abogado que tiene usted porque tiene usted más cara que el abogado ¿Yo? Sí Oiga, pero ¿cómo me tiene usted para insultarme? No, yo no estoy insultando Usted me llama por teléfono ¿Se me ha creído? Oiga, no, no me cuelgue Que sí le cuelgo Como me cuelgue es peor Voy a hablar yo con usted, hombre No me cuelgue Usted es un mamarracho pero es un abogado Pero oiga, oiga Hasta luego Oiga Buenos días Hola a mí, buenos días Señor Manuel Por favor Bueno, está reunido No, no, puede estar reunido porque acabo de hablar con el que me ha colgado el teléfono Oiga, dígale que soy el abogado de la compañía ¿Cómo que hay que estar reunido? Qué gilipollas son estas Oiga, usted me está faltando el respeto y que no le vea concepto y que a mí me diga qué gilipollas son estas Pero si está reunido está reunido Pero cómo va a estar reunido si me acaba de colgar el teléfono este señor ahora mismo Oiga Bueno, pues le habrá colgado el teléfono porque lo ha cogido porque yo no he podido coger la llamada porque estaba reunido Haga usted el favor Señor, no se meta usted en esto que al final usted va a salpicarle Haga el favor de pasarme con el... ¿Quién me va a salpicar? ¿El que me va a salpicar? Madre que me... Pero me parece un ser que está un poquito revolucionado No, yo no revolucionado No, me ha puesto su jezo quien sea esa persona Las chulerías se las va a guardar y lo que tenga usted que hablar con nosotros lo va a hablar con mi abogado que para eso lo estoy pagando ¿Lo tiene claro? ¿Era posible? No, será posible ni será posible Perdón, ¿usted quién es en esta empresa? Yo aquí soy la que cojo el teléfono Bueno, pues entonces pase usted el teléfono que pase la palabra Que no lo paso Señor, buenos días y hasta luego Usted tampoco, oiga La madre que me parió Llama otra vez Sí José Sí Mira, estamos gastando una broma telefónica a tu padre por la radio ¿Tú qué eres? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena 10 Casi te escucho todas las mañanas Pásame con tu padre ¿Qué? Cállate ¿Quién? Señor Manuel ¿Quién es? Me cago en la madre que parió Señor Manuel Que le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Vial Me cago en la leche Espere, que le voy a pasar con una persona que le quiere saludar Espere ¡Manuel! ¡Felicidades! Venga, Manuel que te estamos gastando una broma Venga, un abrazo grande a los dos Cada mañana ¡Atrece! En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar con la señora Doña Rocío Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llamamos aquí del Ministerio de Educación y Ciencia Sí Y tengo aquí un escrito que me han mandado de Torrejón de Ardó de la Consejería de Educación Sí Referente a que parece ser que ha tenido usted unos pequeños problemas referentes a el plan que tenemos de verano Sí, de Colegacaciones Sí, sí pero yo quisiera por favor enterarme de esta situación Sí Pues vamos a ver En un principio para este tipo de cosas Pero yo le voy a decir a usted una cosa señora Rocío porque la veo a usted una persona digamos como que quiere dirigir cómo tenemos que actuar nosotros en los colegios oiga No, quiere dirigir no, yo simplemente hago una reclamación para que mi hija esté todo el mes en el mismo colegio Ya, pero es que si usted hace una reclamación para que su hija esté todo el mes en el mismo colegio si yo le digo a usted que tiene que estar 15 días son 15 días señora No, le estoy diciendo porque estoy haciendo una reclamación porque mi hija tiene 3 años y tiene que cambiar de monitores de comedor y es que además es por prioridad Pero vamos a ver ¿Cómo que por prioridad? ¿Pero usted de dónde se saca esas leyes y usted por qué tiene que estar organizando tanto? Usted es la típica persona problemática que mi hija mi hija mi hija Bueno, oiga todos tienen hijos Sí, estoy de acuerdo pero a lo mejor a las personas les da igual Usted lo que pasa que es la típica persona que no hace usted nada durante todo el día Oiga, perdona perdone Usted sabrá lo que hace usted y yo sé lo que hago yo Yo señora simplemente le estoy diciendo que usted es la típica persona que usted no hace nada durante todo el día porque si usted estuviera trabajando o estuviera usted limpiando Disculpe, me da lo mismo su negocio porque seguramente que tendrá esclavo a su marido Pero si usted fuese de las personas que se quedan en su casa limpiando no le da tiempo a ir a la consejería de educación a protestar por su niña Vamos, yo no sé cómo está usted en educación cuando no tiene ningún respeto por la persona Pues soy consejero del Ministerio de Educación y Ciencia Y le voy a decir otra cosa Tenga usted mucho cuidadito porque la saco a su hija los 15 días más los otros Y usted no me va a dirigir a mí el ministerio ni los colegios ni cómo se tienen que hacer las cosas Mira lo que hago con su reclamación Vaya usted a reclamar ahora al presidente del gobierno si quiere Pero vamos a ver ¿Para qué se ponga usted así conmigo? Es que está usted dirigiendo oiga al ministerio y eso que tiene su hija tres o cuatro años el día que su hija tenga 15 años nos monta usted un golpe de Estado Yo no pretendo eso ni muchísimo Lo mínimo que se hace en estos casos es llevar un regalo a los funcionarios un detalle ¿Qué me está diciendo? ¿Que compra a los funcionarios? Hombre, por supuesto Por pesada que es usted ¡Pesada! Me parece verdaderamente increíble Que estas cosas oiga hay que tener vista Pero vamos a ver Quiero que me mande usted cosas y ya está Pero vamos a ver Es alucinante lo que me está diciendo usted Señora, existe el chanchullo de toda la vida Ha existido Yo no he metido a mi hija en ningún colegio por ningún tipo de ningún chanchullo Oiga Un detallito ¡Cómpreme un reloj! Me deja usted con la boca abierta Más abierta se le va a quedar la boca cuando sepa usted perfectamente que llevándose usted bien conmigo no le faltaría a usted nunca colegio para su hija Pero claro El que manda soy yo Entonces yo puedo hacer que no le corresponda Y la mando a un colegio a 40 kilómetros ¿Qué le parece? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Es que me deja nada O sea, es que yo estas cosas a mí me las cuentan y no me las creo Yo simplemente he luchado por mi hija Nada más Pero señora Mira, que no estamos en el Vietnam que no hay helicópteros que no hay bazocas Pero, pero, pero Está usted flipando ahora mismo, ¿verdad? Pero en colores En colores Bueno, pues le voy a pasar un momentito para que le ajusten los colores Le paso Rocío ¿Qué? Que soy Manoli Que es una broma de la cadena dial, tía ¿Estaba por la radio? Claro ¡Rocío! ¡Qué joder! Bueno, Rocío, cariño Mira, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena dial Te estamos gastando una broma de parte Manoli, tu mejor amiga ¿Y qué quieres que te diga? Un besote muy grande para tu niña larga Bueno, venga Venga, Rocío, bonita Chao, Isidro, que eres genial Gracias, bonita Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Montalvo, buenos días La tienda de Yolanda ¿En qué puedo ayudarle? Oye, oye, mira Está el señor aquí, David ¿De parte de quién, por favor? Es para un precio de un coche que estuvimos ahí en el concesionario viéndolo y no estuvo hablando y de eso Vale, de acuerdo Un momento, por favor Va a seguir con el David este Dígame ¿Es David? Sí Oye, mira que está hablando con Yolanda La chica está de la recepción Soy Fernando No sé si me acuerdas de mí Que estuvimos viendo un coche allí un 4x4 ¿Qué coche? Pero que lo estuviste viendo conmigo Que te dije que a lo mejor nos llevaba dos coches Que uno se va a llamar a mi cuñado ¿Pero cuánto haces esto, hijo? Porque yo no me acuerdo Pues esto ya hace ya tres o cuatro semanas que estuvimos allí mi hermano y yo Pues no me acuerdo Bueno, a lo que vamos A ver Escribimos dos coches en negro Los queremos iguales Sí Con las matrículas que vaya enseguida y todo, ¿sabes? Porque es para la familia Y una cosa ¿Te lo podemos dar en negro? ¿En negro? ¿El qué? ¿El dinero? Sí Que me estoy quedando Es que no recuerdo quién eres Fernando Si tú me conoces porque estuve yo en la avenida de Ciudad de Barcelona que luego llegó mi mujer Rosario Una mujer así con el pelo largo Pero a ver si se está usted equivocando de persona Que no me estoy equivocando ¿Qué pasa? ¿Que no quieres venderme el coche o qué? No, yo te vendo uno, dos, tres o veinte los que hagan falta Bueno, pues entonces ¿Qué parte estoy? Pues lo que te digo Sí Espera un momentito ¿Verdad? ¡Hosí! Mira, mueve la funeta que está a los municipales Perdona Nada, nada Perdona, no está usted Oye, escúchame un momentito ¿Te interesan unos móviles que tengo? Pues no, hijo Yo tengo móvil de empresa Gracias a Dios Bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Eh, lo de los coches Lo de los coches Tenemos los dineros y todo ¿Esto cómo lo hacemos? Joder, pues tendremos que ver verdaderamente qué coche es el que usted quiere El alto de gama El alto de gama El que lleva de tú El que lleva de tú Pero ¿Qué motor vimos? ¿Y qué truck? El motor más potente Hablamos de casi de cuarenta mil billetes Eh, sí Bueno, pues sí Sería el acabado Innova Más o menos Es el Innova ese El que tú estás diciendo Bueno, pues nada Pues pasa ese Y lo vemos Escucha, venga Una cosa que te voy a decir Sí ¿Te llevamos el dinero ya? Bueno, pues si lo tienes Tráetelo Venga, ¿cuánto te lleva el ti? Pues si son cuarenta mil Cada coche Pues eso, ochenta mil Ochenta mil ¿Y eso que te lo metemos En bolsa o lo que sea, no? En bolsa, hombre Si me lo puedes traer En un sitio Más normal Mira, yo te lo voy a llevar De la siguiente manera Te digo para que no haya Ningún trape ni nada Te lo voy a llevar En caja de fruta Sí, sí, sí El dinero dentro De las cajas de fruta Si me dices que te lo lleve En bolsa Y me dices que no Te lo llevo en caja de fruta Y ahí no se entera nadie Yo te lo meto para dentro Y las cajas No, pero si la cuestión No es que no se entere nadie Nos tendremos que enterar Porque tendremos que hacer Un recibo Usted se tendrá que llevar Todo legalmente A mí no me da falta Que me den recibo ni nada A mí no me da Si el coche Y me lo llevo y ya está Pero, pero vamos a ver El coche yo lo tendré Que matricular Y claro que los procesos No son Aquí llego Le doy el dinero Y para adelante ¿Y eso se entera Hacienda? Si lo compro Que si se entera Hacienda Hombre, pues Se puede enterar Sí, claro Porque el coche lleva IVA Y eso Que a mí no me metas IVA Y si hay que pagarte Más billetes Se te pagan Que esto es todo de la fruta Bueno, como me vas a meter En un marrón Me vas a meter en un marrón Con algo del coche Pero, pero que yo No le estoy metiendo En ningún marrón Mira, te voy a ir a ver Esta tarde Y te quiero ver a solas Tranquilo Ya verás cuando te lleven Los billetes Ya verás como Se te quitan De todos los papeleos estos No, que vamos a ver Oye, no me hagas Que vaya para allá Y me mosqué contigo, eh No, pero vamos a ver Si es que yo tampoco Le estoy diciendo Que se mosqué Ni que no se mosqué Estás cambiando mucho Del día que fui a ver los coches Estás cambiando mucho A hoy Que te estoy llevando Los calegos Y no quieres saber nada ¿Tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? Yo soy vendedor, claro Tú no eres vendedor Tú no me quieres vender Los dos coches Estás acomodado Yo sí se los quiero vender Yo sí se los quiero vender Vamos a ver ¿Por qué no se los voy a querer vender? Oye, que estoy hablando Con este Con el de los coches Este es un moño Oye Dime, dime Mira, que vamos esta tarde para allá Vale, vale Pues nada ¿A qué hora van a ir ustedes? Para estar yo por allí Mira, a los siete Vamos a llegar allí Sobre las cinco o las tres De esta manera Te voy a pasar un momentito Con mi cuñado Espera David Sí Que sí, sí, broma Tú fíjate que es que Toda la mañana le escucho ya Sí, sí, sí Tú ríete Que como vengas esta noche Te voy a dar los collejones Que verás Yo ya cuando me ha dicho Que voy a ir para allá Y ya que me estoy empezando a mosquear Ahí ya sí que se me han subido para arriba Lo has comido toda, broma Oye, David ¿Tú qué estás? Bien, campeón ¿Y tú? Que soy Isidro Montal Del programa 3BT de Cadena 10 Mira que te estamos gastando la broma De parte de Miguel Que mira qué cachondo Que está aquí conmigo y todo Que vamos para allá Con los billetes esta tarde Venga Un abrazo muy grande Hasta luego Chao, chao, chao En Cadena Vial Con Javier Cárdenas